La noticia del día. La noticia tiene que ver con lo que ha ocurrido con el tema de Primera Línea. Y es que los de Primera Línea, doctor Fernando, han venido buscando recorrer a la libertad después de los anuncios de Gustavo Petro de buscar la manera de darles la salida de las cárceles de Colombia, pero se ha desatado todo un debate jurídico alrededor del asunto y no era para menos, pues los de Primera Línea no cometieron cualquier clase de delitos. Con una denuncia y una queja disciplinaria, la Procuraduría volvió al debate jurídico alrededor de esas posibles irregularidades que hubo al liberar a los que llamaron voceros de paz Santiago Márquez, Charriz y Adriana Esperanza Bermeo. Las sospechas sobre el procedimiento quedaron formalizadas en dos oficios que fueron firmados ayer por el procurador delegado en asuntos penales Jairo Acosta. En ellos, el Ministerio Público afirma que espera que las autoridades esclarezcan si la juez, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilian Johanna Bastidas, incurrió en alguna irregularidad para autorizar esas liberaciones. La tarea por ahora es averiguar si Bastidas, la juez, cometió el delito de prevaricato por acción y una falta gravísima a título de dolo que está en manos de la Fiscalía y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la encargada de disciplinar a los jueces y abogados en Colombia. La juez contestó que ella está a la espera de que las autoridades competentes se evalúen el caso y que por ahora su postura es la que siempre expresó desde el Centro de Servicios al señalar que ella cree que no hay fallas al otorgar las dos libertades, puesto que, dice, se apegaron a las normas ya existentes. De todas maneras, doctor Fernando, sobre el procedimiento efectuado la semana pasada para sacar de las cárceles a Márquez y a Bermeo, estos dos que llaman voceros de paz, mantienen pues las alarmas prendidas en la medida en que el Ministerio Público es uno de los interesados en que las liberaciones de estos voceros que llaman de paz y los próximos que vengan se ajusten a la Constitución y la ley, sobre todo porque no hay que perder de vista que cada liberación de estos personajes que tienen que ver con primera línea debieran contar con la presencia del Ministerio Público que está respaldando o está representando a las víctimas que evidentemente de ninguna manera van a terminar aplaudiendo el asunto de dejar en libertad a personas que cometieron desmanes, ataques, heridas y demás a personas que nada tenían que ver con lo que ellos disfrazaron de protesta social. El ministro de la Justicia, don Néstor Osuna, ha dicho que el gobierno está actuando conforme lo han hecho sus antecesores, que una vez se ha expedido la resolución que nombra el vocero, el comisionado de la República, el coordinador de Centro de Servicios Judiciales, que es su juez para que tramite la liberación. Pues vamos a ver, doctor Fernando, cómo avanza el proceso. Lo cierto es que luego de que el legislativo pasó a la ley 2272 del 2022, recuerden ustedes que es la que modifica la ley 418 del 97, que llaman la ley de orden público, el gobierno expidió el decreto 2422 del 9 de diciembre con el cual creó una comisión intersectorial que les permitió sugerir los perfiles de quienes podían recobrar la libertad bajo la figura de voceros de paz. Nunca se había dado el fenómeno de pretender utilizar esa figura de voceros de paz con personas que no fueran parte o miembros de grupos criminales organizados. Nunca se había utilizado y mucho menos se había utilizado la figura en la proporción en la que ha intentado por ahora de manera infructuosa el gobierno Petro para liberar a más de 200 sujetos que están siendo señalados, de entre otros, tortura, homicidio, daño en bien público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Nunca había ocurrido eso. El caso es que ya en Popayán se produjo la negativa por parte de un juez para liberar también a otros dos de primera línea. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y pues en buena hora la Procuraduría aparece para representar a las víctimas que no están de acuerdo con este tipo de liberaciones que se producen en el marco de la llamada paz total y del nombramiento de voceros de paz como lo pretende el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, el presidente de la república es Gustavo Petro, pero no es juez de la república. Los jueces de la república son independientes, imparciales, tienen su órbita de competencia, a ellos les corresponde decidir si las personas que están sometidas a su competencia judicial pueden salir de la cárcel y cuándo y cómo y en qué condiciones son los jueces, no al presidente de la república. En esta última emisión, este reportaje que hacemos a la economía todos los días en Economía de Bolsillo, gracias a ColSubsidio, esperamos que nos siga acompañando en nuestra aventura de internet. En esta última emisión les decimos que las perspectivas de la economía de Colombia no son halagadores. La inflación está muy alta, vamos a terminar el año por encima del 12% de inflación, estábamos hablando de proyecciones del Banco de la República que la situaban entre el 2% y el 4%, se ha triplicado la más alta y quién sabe en cuánto termine, cuándo cierre este año de 2022. Muy bien, eso es por lo que respecta a la inflación. Cuidado con las tasas de interés, por Dios, en esta época decembrina nadie escatima gastos, las vacaciones, todo el mundo quiere estar con sus familias y eso es perfectamente legítimo. Pero a crédito, cuidado, los créditos en las tarjetas de crédito alcanzan las tasas de usura que están por el lado de cuarenta y tantos por ciento anual. Usted usa la tarjeta de crédito a seis meses, tiene que pagar un 20% más de lo que firmó. Y si es a un año, tiene que pagar un 40% más de lo que firmó. Cuidado con las tasas de interés, están por las nubes. Está por las nubes la inflación, está por las nubes la tasa de interés, está por las nubes el desempleo. Vamos a ver cómo termina el año y cómo se cierra, después de que inclusive el ministro de Transporte propuso más desempleo para que se puedan subir los costos de las aerolíneas que transportan viajeros de una parte a otra. Solución, desemplear la gente. Válganos Dios, válganos Dios, ¿cuál solución? Desde luego menos servicios, menos atención y más desempleo, más tragedia para el país. Pero así son los ministros del presidente Petro. Cada uno dice lo que le parece y el presidente Petro no corrige. Y entonces ya vamos a estar. Propone que se acabe la bienestarina porque la bienestarina es importada. Son importados algunos elementos de la bienestarina. Y a ver con qué la va a reemplazar después de tantos años de que la bienestarina haya alimentado a la gente más humilde de Colombia en todos los lugares de Colombia. El trigo, el maíz son elementos fundamentales y no estamos produciendo lo suficiente. Necesitamos producir más, claro que sí, presidente Petro. Pero eso no se hace con reformas agrarias que pongan contra la pared a los campesinos. No ponga contra la pared a los campesinos. Al contrario, estimúlelos, ayúdelos y produzcamos más trigo y produzcamos más maíz. Y produzcamos lo que necesitamos para nuestro consumo. Y si se pudiera, hay si se pudiera para la exportación. Bueno, Colombia se está convirtiendo en un narcopaís. Eso cambia todas las perspectivas de la economía colombiana. Ningún agricultor querrá tener una cosa menos productiva, coca. Y la coca es productiva en grado sumo, pero trae violencia, trae desórdenes, trae desesperación de la gente y de las familias. Trae gente armada que cae sobre los productos de coca. De manera que ese es el negocio que estamos haciendo. La frontera sur de los Estados Unidos sigue siendo una tragedia. Miren ustedes, las notas televisivas de la gente desesperada tratando de cruzar los ríos y tocando la puerta de los Estados Unidos con verdadera desesperación. Nunca llegó tanta gente a esa frontera. De Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Los cubanos dan la vuelta por algún lugar con tal de salir del infierno que se ha convertido ese que fue el país más próspero de América. Y ni lo tempore, como dice la Biblia, en aquellos tiempos. Bueno, tiempos felices que por felices se fueron. Estamos trabajando dentro de las perspectivas de una economía protegida. Le ponemos 40% de arancel a la ropa importada, a los artículos que necesita la gente para cubrirse. Vamos a ver si somos capaces de hacer qué con esa medida proteccionista que no le trajo a Colombia más que desventuras. Pero pues ahí sigue, ahí sigue Gustavo Petro con las mismas de siempre, con sus locuras de siempre, con las locuras de sus ministros que no saben qué hacer ni qué decir porque no tienen conducción, porque no hay un director de la orquesta, porque el señor Gustavo Petro ensarta una tontería en otra como esta de la bienestarina. Y así pues tenemos que despedirnos de este lugar económico que les hemos dado en 4.621 oportunidades. Y gracias a ColSubsidio, queridos amigos. Si están con ColSubsidio, están a una buena sombra. Y decía el Quijote, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Muy bien, queridos amigos, gracias por su compañía, 4.621 veces.